Música Hola a todos, un saludo para ustedes, continuamos con las clases de música, soy el profesor Alejandro Cruz En esta ocasión vamos a ver el ritmo de tres cuartos, comúnmente conocido como rancherí para guitarra ¿Cómo está conformado este ritmo? Bueno, vamos a ver primero que esta es su forma Vamos a hacer un bajo y dos rasgueos, esta B mayúscula significa bajo primario Y un segundo bajo y otra vez dos rasgueos hacia abajo La B minúscula va a ser el bajo secundario ¿Qué significa esto? Que en cada norte, en cada norte vamos a tocar diferentes tipos de cuerpos Los rasgueos hacia abajo lo vamos a hacer con tres dedos, sin miedo, tocamos todas las cuerdas Y en cuanto a los bajos lo vamos a hacer con el pulgado, con una uña o con una forma, como ustedes gusten Para este ejercicio vamos a utilizar el aporte de re mayor Para los que todavía no se acuerdan, vamos a ver cómo va re mayor Va de la siguiente forma, dedo uno, traste dos, cuerda tres Dedo dos, traste dos, cuerda uno Y dedo tres, traste tres, cuerda dos Para este aporte de re mayor, nuestros bajos primario y secundario van a ser de la siguiente forma El bajo primario va a ser la cuarta cuerda y el bajo secundario va a ser la quinta cuerda Y lo vamos a llevar ese tiempo, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres Se lo voy a mostrar lento primero para que identifiquen cómo va Y después vamos a meterlo a ritmo normal El ritmo va así Nuestra forma es así Primero tocamos la cuarta cuerda Y hacemos dos rasgueos hacia abajo Después tocamos la quinta cuerda Y también dos rasgueos hacia abajo Ahora ya lo metemos en tiempo Cuarta Tinta Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuando ya lo tengan dominado ya podemos acelerarlo dependiendo de la canción que queramos tocar Muy bien, ese es el ritmo de Tres cuartos o comúnmente llamado Blancherito Muy bien, este es el ritmo de Blancherito o tres cuartos Practiquenlo, domínenlo y pueden tocar las canciones que ustedes gusten Por mi parte de todos, cuídense mucho Convívanos con su familia y cuídense muy bien Hasta luego, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!